¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, pues ahora Pavi nos trajo una divertida y súper y mega y archidinámica que a mí me encanta en lo personal, pero es que como me gustan estas cosas, parce. ¿De qué se trata esta trámita? Pues se trata de poner cosas aponadas. No hermana, ¿cómo? O sea, después de que estamos hablando de lo sentimental vamos a venir a hacer estas cosas. ¿Por qué puedo ir a Andy o para yo? Vale, vos girá primero la botella, después yo y después yo. Va a pedir de qué trata la dinámica. Explica, hermana, de qué trata la dinámica. ¿Cómo se llama? Verdad o shot. La dinámica se llama Verdad o shot, o sea, yo... ¿Ya se imaginarán ustedes? ¿Para qué explicarla? Yo no lo voy a explicar ustedes, hombre. O sea, cualquier cosa, yo voy a tomarlo. ¡Mirá, mamá, mamá! ¡Mirá, mamá, mamá! Y yo voy a venir aquí a disfrutar. No, pero es que fíjense que... La dinámica consiste en que vamos a darle vuelta a esta botellita y a la que esta señale va a elegir... Bueno, le van a hacer una pregunta y este elige si decir la verdad o tomarse un shot. La señala es la boca del árbol. Ajá. Tienes que empiecen, hermanas. ¡Preguntas están diferentes! No pasen ahí. Uy, a nadie. Dale vos. No, ¿por qué no me puede tocar a mí? ¡Tienes que empiecen a hacer una pregunta, hermana. ¡Tienes que empiecen a hacer una pregunta, hermana! La pregunta se la hace el público. ¿Te ayudamos? ¡¿A los cuantos años ustedes deben de ser niñas?! ¡Esa! Esa. A los... ¡20! Ayer lo cumplí. ¿Qué me dicen? ¿La poca que diga la verdad o...? No, ella tiene que aceptar la verdad o reto. No, ella tiene que aceptar la verdad o shot. Vaya. ¿Verdad? No, pero como ya le dijimos la pregunta, la regamos. ¿Por qué ella elige si decir la verdad o no? Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. No quiero con este. No, no puedo. Es algo que ya está... No, espérate. Es algo que ella dijiste en el canal. Si ella se las quiere tomar, me voy a ir a traer. Yo lo sirvo, yo lo sirvo. No, no, no. ¿Vos avisa cuando? No, no, porque aquí se van a matar solos. Ella... No, ella avisa cuando vos. Así se van a matar solos. A mí me gusta... Dale, dale, dale. Dale, dale. Por eso decía que si fuéramos los shot en solos. ¡Eh! Para que sea todo como... No, porque si se matan solos, culas. Le vamos bajando. ¿Qué traigo son? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí está bien, hermano. No, con patitas. No, déjala vos y ella... ¡Ahhh! 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 Es que se ponió turbio, hermano, turbio. Voy yo. Quiten los maguitos, quiten los vasitos. ¡Ahhh! 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 ¿Cuánto está ahí, hermana? No, bebé. Pasa. No. Ahí llega. Háganle la pregunta para hacer la voz. Me la llamó. A ver. ¡Ahhh! 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 Esto no fue. ¿Cuál es tu posición favorita para dormir? No, para hacer el delicioso chiquichiqui. No, hermana, para dormir. To brocar. Cucharita. No, brocar. Ah, brocar. Cucharita. Ya. No sé, ya lo roto y puedo. Pa, 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 pa. Y por qué trae la voz. ¡Ahhh! ¿Cuándo fue la última vez que te viste con tu ex? Con mi ex Ay, no sé, ella puso razón ¡Sí, mentira! No, porque ex es distinto a verte con otra persona No, ex fue el último Este es tu último ex Quiero ver No, tampoco Hace como Cinco días No hombre, tampoco, hace como un mes que sale ¿Eso es que todavía hay comer? Tampoco Nada, nada Ya O sea, a mi misma yo me hago la pregunta, no puedo ¿Por qué nosotras se la hacemos? ¿Hace cuánto usted no tiene marido? Hace dos horas ¿Verdad o shot? Ya Eso quiere decir que fue reciente Usted avisa hija Yo le he avisado a mi No hombre, dejalo que se maten solo Valeria Más, ya Es que como ahí ellas me avisan Pero a mi me preocupa Porque vos no te vas a echar ninguno Dejalo que se maten solas Miren, desde ya les quiero decir De que yo creo que no me voy a tomar ninguno Porque... Es verdad, le vamos a sacar los trozos a dos Sáquenlo, sáquenlo No ¿Cuál es el novio de tu novio presente? ¿Cuál es el nombre de tu novio ahorita presente? ¿De la actual? ¿De lo que es muy personal? ¿Verdad o reto? Pues... Pues no tengo pareja en este momento No, en serio no tengo pareja Si te llamamos a ver con alguien Alguien en la siguiente Te apagamos una botella No, ¿sabes qué? Porque cosa distinta Es estarte conociendo con alguien Cosa muy, muy... Ajá Es... ¿Verdad? Admiro las personas que cambian de novio, Carlos Yo no tengo novio Yo voy Yo voy Ella me tenía que mover ¿Quién lo movió ahorita? Yo Ella cayó No, en vos cayó A vos No, no ¿Por qué una después? No, no Pregúntame si te iba a dar No, no Pregúntame si te iba a dar No, no Pregúntame si te iba a dar Pregúntame si te iba a dar Pregúntame si te iba a dar Sácale toda la verdad con mamá hija Sí, todo lo que quieras saber No, no Pero es que piensen ustedes también Es que yo por eso que yo ya les hice muchas preguntas Pero si quieren que yo se les tire ¿Quién las reglas? ¿Quién las reglas? ¿Cuál es tu posición? No ¡Qué bonita! Quiero ver No he pensado, no he pensado Es verdad Que últimamente Cuando vos salís a Wachapan Los fines de semana Cuando no están los bichos Es para ir a comer con alguien ¿Verdad? 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 en todo ese veneno que llevan dentro ustedes? No, para allá, mira, yo no estoy allá, Inca. Ay, ¿por qué me castigas? ¿Te dan ganas de salir a los bailes así como salías antes? No, mi amor. Ya no, prefiero quedarme en casa. Ay, pero es que era verdad, Inca. Tira su veneno. Tira su veneno. Venle. Si viniera Mandelic, y te dijera que fuera tu madre. Es que no le preguntes. Ah, o sea, son como cosas personales. Por eso. Y te dijera que fuera tu madre. ¡Pam! Soy yo. Si viniera el amor de tu vida, ¿por qué eras a salir con él? Es que no le cuotabas. Nos referimos al hecho de quien pensas vos que es el amor de tu vida. O sea, si viniera una persona que para mí ha sido... ¿El amor de tu vida? Es que mira, una cosa... O sea, la más especial fue que vos has querido más, que has amado con todo tu ser, con todo tu corazón. ¿Talía de alimento? No, responde, hermano. No, no. ¿Eso quieres? Que sí. Tuya. No, no. Solo por eso me lo voy a echar doble. Un trago de chile. Doble y cero y oché. Un trago de chile. Seguimos. Es que sí, es cierto. Ya no querés. Ah, no. Ayer le vi. Mi mamita se la puso dura. Bueno, la cosa es que estamos en esquina. ¿Volverías con tu ex? No. ¿Eso no está demasiado así? Me maté. Me maté. Me maté. Me maté. Ya sentía que me tocabas. No, no. No, no. Eso es, eso es darle vuelta a la botella. ¿Ustedes o ellos? ¿Vos? Decinos el nombre con quien vas a comer todos los años. No, 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 no. Qué hombre, hermano. ¡Que está un shock! ¡Que está un shock! ¡Shot! 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 Esa es tu botella, Valeria. ¿Tú vas con uno? No, no. No, no. ¡Ven a volver a la Valeria, hombre! No, que le demos la materia. Que me saques verdades. ¿Quién va a la Valeria? ¿Quién me giró? Ahí te veo. ¿Vuelve a mí otra vez? no se voy yo es verdad pero es candente dale pero dale la levantas es verdad que tu ex te manipulaba no yo yo ya dije que si me lo he manipulado soy vulnerable no 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 gírala si porque ya no tenia libertad gírala 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 ку Tomatelo, tomatelo. 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 ¿Se puede decir? ¿Se come el nombre? No. Tiene que ser nombre completo. No, tampoco. No había apellido. ¡Sotman! ¡Sotman! ¡Que se lo come! Y pues hemos llegado aquí al final del video. Pues cuídense mucho y espero les haya gustado. Bye. Adiós. ¡Que feo huele esto! Pero es bueno.